Una de las ventajas que tiene ese handphone o ese office que manejan los coreanos, que es de ellos y para ellos es que por ejemplo el board tiene propiedades como los para nosotros en serio, hay cosas muy fuertes en lo que están manejando en ese handphone, aprendemos a manejar lo que tiene las traducciones del informator que es con el que montan los libros digitales y pues en su momento voy a empezar a liderar el supervisor Moon, el señor que fue el encarnado de coordinar todo el recibimiento y toda la estadía de nosotros allí en Corea. Eso fue una visita a la embajada de Colombia en Corea. Más adelante con los recursos que nos dieron, por ejemplo nosotros somos realmente un handphone porque en realidad no se justifica y no tenemos la distinta handphone para montar los recursos y después llevamos a las instituciones pero si tenemos el instrumento y voy a diseñar unos recursos para ampliar mi proyecto de tecnología que es precisamente otra de las tareas que tenemos. Aprovisando que estamos aquí con compañeros de 93 pues me parece que es un momento para reconocer que el proyecto de tecnología que en muchos años que lo inicié cuando estaba siendo licenciada estaba siendo licenciada en tecnología informática pero mientras que estaba siendo la licenciatura en tecnología informática también estaba haciendo el programa de formación complementaria y entonces tuve una gran aliada que es la señora Martica. Mi amiga Martica me colaboró en los inicios del proyecto de tecnología y pues el proyecto ha seguido creciendo y Martica sigue trabajando en la fusión pero yo quiero pues que cuando se comparta, no, cuando se comparta no quiero en este momento contarles que Marta también pude ver con la emisión de este proyecto de tecnología para niños. Fuimos un excelente equipo de trabajo en el programa de formación complementaria y utilizando la literatura infantil y bueno, el curso de resolución de problemas se empleó y yo seguí precisamente pues por mi formación y mi interés seguir haciendo grande el proyecto pero entonces ella fue mi socia en el proceso de formación. Ahí estamos en el estadio. Sí. ¿Qué compras? Es así nada como ayer a Paula de él. Aprendimos a cocinar, que es algo de lo que ya os he hablado. La cultura de la comida en Corea es exquisita, pues a mí me cocino muchísimo. Y para darnos es muy exigente, sin embargo puedo decirles que todo lo que consumimos en Corea fue exquisito. Aprendimos a preparar kimchi, que es un alimento que consumen todo el tiempo, con todas las comidas en Corea. Este es uno de los palacios de Corea. Ustedes saben que allá trabajan en Corea, trabajan en Corea. Allá vienen los años, los distintos animales siempre. Entonces, a ver, cuando usted ven a visitar el Museo de la Guerra, porque tiene el Museo de la Guerra. Este es el bus en el que nosotros nos movilizamos por el tiempo. Como decimos, para acá en el Instituto. Nosotros estuvimos hospedados en un instituto para la transferencia de las habilidades donde van jóvenes a especializarse. Los jóvenes que van allí, pues van a hacer todo pago por el gobierno y son los mejores de los mejores. O sea, los estudiantes allá son buenos. No quiere decir que no haya estudiantes con dificultades, pero en general son estudiantes muy buenos. Y los mejores de los mejores entonces van al Instituto para la transferencia de las habilidades. Y es allí donde se van a seguir hospedando los maestros que van a formación. En Corea tienen programas de intercambio. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Incheon, tienen intercambio con Europa, con otros países de Asia. Y con América, con los de América también tienen intercambios. Es una cultura demasiado del profesor. El rector Wilman, el profesor Guillermo Carita de Villavicencio, la profesora Marta de La Costa, la profesora Rosa de La Guajira, La profesora Paula Arnalena de la Concepción, con la profesora Fernando de Juillo Ar neta. La profesora Clávez de Bogotá. La profesora Olga Lucía Contreras de San Andrés. El profesor Luis de Nena del vino. Edgar Rejali Medellín de Cartago Trabajo en la Universidad de Turquía Pele Pues bueno, ahí estoy yo Profesor Arrupo de Montería El profesor Wilson de Copacabana Pero yo en Medellín Profesor Robinson de Comorna La profesora Fidel La profesora de Brescolar La profesora de Pereira Y pues al inicio Estaba la imagen de Gina Gina Graciela Cayeron Fue la funcionaria del Ministerio de Educación Que nos acompañó a Corea del Sur Y es el equipo de innovación El que maneja Todos estos Proyectos de intercambio Y pues también Están coordinando como les dije Los centros de innovación Educativa del país No sé compañeros Entonces después de Resumir como les decía Una experiencia de tres semanas No es fácil Poner las palabras Es complejo Y acorriéndonos a la capacidad De síntesis Entonces mostrarles No sé si tengan Una pregunta Inquietud Comentario Que quieran Compartir con nosotros Si quieren Que les aclare Algún tipo de duda Que tengan Con relación Algo de la vida en Corea O lo que es la La convocatoria del Ministerio Aclarable sí que Acuérdense que la Experiencia sigue Que cada año hay convocatoria Que de ustedes En este equipo Puede estar El próximo representante De Anselmo Para la travesía Corea del Sur Porque De manera extraoficial He oído De cosas que hacen Los maestros Y sé que En estos dos equipos En estas dos instituciones Educativas Hay cosas muy buenas ¿Qué requerimientos Usted tiene Para participar En la convocatoria? El primer requisito Es Primero Que haya una experiencia Montada, sustentada Compartida Que esté Impactando el proyecto Educativo Institucional Que la comunidad Educativa Se esté beneficiando De él Y era un llamado Que yo le hacía Hace un rato A veces de pronto Hacemos cosas Pero nos quedamos aquí Por varios motivos Por egoísmo Que creo que No es el caso De muchos Por temor Que sí Es el caso De muchos Porque hay gente Que considera Que lo que está haciendo No es lo suficientemente Bueno para Compartirlo con otros O porque simplemente No le interesa Que los demás Lo conozcan Y en algunos casos Muy escasos Por falta de oportunidades Pero las oportunidades Se las crea Uno mismo Uno mismo Puede empezar A ser confinado Con otros compañeros Con los que tenga Afinidad Y empezar a trabajar En proyectos Nosotros tenemos Proyectos colaborativos Desde la escuela virtual Hemos recibido Información En muchos Otros contextos Desde el comité De cafeteros Pero también ahora Desde computadores Para educar Y bueno Entonces La invitación Es que se inscriban En el próximo año Y todos los años Que vienen De aquí en adelante Que se inscriban Con propuestas Que estén impactando A la comunidad educativa Que estén Aficuladas Al proyecto De educación Institucional Que tengan Un recorrido Teórico Importante Que tengan Fundamentos De formación Y de alguna manera Estén siendo Acordidos Por esa comunidad Educativa Otro requisito Y digo que Fui afortunada Este año Y hay que agradecer Eso a A funcionarios Del ministerio Pero un requisito Es tener Formación En inglés Y lastimosamente Y tengo que Confesarlo aquí No es Nunca fue Mi interés Aprenderlo Y aunque No era requisito Hablarlo allá Si tuvimos Maestros Que hicieron Ponencia Su socialización En inglés Y es muy difícil Cuando uno Lo maneja Entonces A mí que sea La oportunidad Para que aprovechemos Esa convocatoria Que está siendo Callas de lingüe Para que entremos A programas De formación En inglés Porque lo vamos A requerir Lo estamos requiriendo Y no solamente Por esta convocatoria Sino por otras Que vayan A presentarse En Corea Por ejemplo Además del coreano Otra lengua Otro idioma Que maneja fuerte Es el inglés Y algunos Están en el chino Y en cualquier lugar Del mundo Donde estemos Si no sabemos La lengua materna Conocemos inglés Encontramos Con quien comunicarnos A diferencia Del castellano Que aunque se habla También en muchos lugares Del mundo No es tan común Por ejemplo En nuestros países Saciáticos Entonces otro De los requisitos Si están interesados En participar De esta convocatoria Estoy segura Que si tienen La oportunidad Les va a cambiar La vida La visión Los sentimientos Y muchas otras cosas Se impactan Desde esta experiencia Si tienen la oportunidad De empezar a estudiar Les hagan Es fundamental Y compartan Los proyectos Que tienen Y si los proyectos Que tienen Ya los están compartiendo Y tienen la posibilidad De fortalecerlos Anímense que Yo sé que De la CERPA Pueden ser Muchos más Los docentes Que participen De travesías Como esta Y otras Convocatorias Que salen A nivel regional Y nacional Ahora sí Entonces Preguntas Comentarios No sé Qué ruedas tienen ¿Qué se ve Que se ve En este momento Primero que puedo Agradecerle Enormemente A los compañeros Que la más Interesante Móvil Por recibir En este Destacado En este En este En este En este Milita Del 5 De Sandra Socializándonos Esa Esa Aparecida También Por los Exteriores Y En este En este Lo que estamos Organizando Esa Cada Los docentes En cada Una Las Aulas Y Organizando Algo Espectacular Unos Obviamente Que no van a conocer Todavía Pero Yo sé Que más adelante Con la ayuda De Dios Y todo Van a Asocializarnos Esos Proyectos Y por qué No Porque usted Dice ahora Que no sea Usted Sino Otro Compaño Y otra Compañera Que va a Estar Caminar Este El Sociedad Economista En la Secretaría De Educación Y el Nombre de los compañeros Los docentes Los docentes Los docentes Los docentes De la Sanadra Santa Gracias. 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 En este momento ya hay un grupo de maestros, dentro de los que fuimos a Corea ya se creó un equipo de maestros interesados en compartir experiencias, hacer un proyecto colaborativo desde las regiones y montarán. Pero, ¿sabes Carlos que eso es un reto, es un interesante elemento que me propones? Y yo quisiera que transmitírselo entonces también a los compañeros. Por ejemplo, qué bueno que sean los profetas sociales. Por ejemplo, que los profetas sociales se unan y empiecen a montar recursos alrededor de... porque es que sobre las regiones de Colombia lo que pasa es que también hay que ver qué término utilizaron para buscar, porque además no manejan el español. ¿Qué palabras utilizan para buscar sobre en Colombia y por qué lo encontraron? Porque si lo saben, incluso nosotros aprovechamos la conectividad que hay en ese momento para mostrarles el término de instrumentos musicales de Colombia, que salen miles de imágenes y entonces es ¿cómo se busca? ¿Cómo se busca la información? ¿Cómo se busca también? ¿Qué términos utilizan? Si los hay. Ellos no lo encontraron, no lo supieron buscar, pero sí los hay. Podría ser, ahora que Carlos lo menciona, maestros de ciencias sociales. Atención. Maestros de ciencias sociales. Ese puede ser un muy buen, ese puede ser un muy buen proyecto, que monten algo alrededor de la cultura colombiana. Totalmente. Y que sea uno de los proyectos que se pueda. Proyecto de esfuerzo. Claro. Es que eso sonaba paradójico. ¿Cómo se cree que Colombia tiene una diversidad y no se encuentra nada? No. ¿Qué tenemos tanto? ¿Cómo no se encuentra? No, así se encuentra. Lo que pasa es que nosotros sabemos cómo buscarlo y cómo encontrarlo. Ellos tienen sus limitaciones con relación al margen de los que hicimos antes. A ver, aquí voy a enseñarle a que hacen los busques. Ajá. No, pero ya ellos, con la muestra que hicimos, tienen un referente más adelante. Ah, bueno, se me olvidó contarles. En mi blog, ya no tengo la palabra. En mi blog, tengo un blog de uno de los proyectos que se trabajó con los chicos de Comunicación y Periodismo, se llama Comunicación y Periodismo Chapata.blogspot.com. Coloquen Chapata, Coloquen Comunicación y Periodismo Chapata y seguro que ahí les va a llegar porque ya en el blog tenemos más de 31.300 visitas. No por este proyecto, no por eso, sino porque desde hace mucho tiempo, pues, en otros contextos yo he dado a conocer muchas cosas de la institución y ahí van a seguir apareciendo videos de la travesía Corea, entonces los invito para que sean visitantes de este blog, que es un blog, como les digo, que estoy haciendo con chicos de la derecha. Por eso se llama Comunicación y Periodismo Chapata. Y en el Facebook, pues, yo no tenía cuenta personal, pero esto se convirtió en personal desde el viaje a Corea porque personalmente no me ha gustado etiquetar fotos. No me interesa. Pero desde el viaje a Corea los compañeros suben fotos y lo etiquetan a uno, entonces ya hay muchas fotos de la travesía que no se vieron aquí en imágenes. Y dentro de Facebook la cuenta es Comunicación y Periodismo Chapata. Y hay un grupo que se llama Docentes Corea del Sur, por si les interesa también entrar y ver más. Tú me has perdido el espacio. En este momento el Fondo de la Institución de Juan 23, que son licencias sociales, estoy empezando un proyecto con la profesora Liliana, asesorada por él, no, ya es de español, inglés, asesorada por un docente de la Universidad de Carta, Ricardo Castaño, sobre los aceres. Apenas nos estamos juntando. Esa es la que empezó a mirar. Ella es Sandra. Ella es la que dejó la vidrita con una... La que empezó. No, eso fue, eso fue, eso fue lo que quedó, pero en realidad ahora que tú lo mencionas, y yo he encontrado a ellas de las cucharas. Sandra. Ella también había hablado. Sí. Muy bonito. Ella es la persona que... Y tú has dejado la edición para ver también que le has ganado. ¿Por qué? Me se me acercaron después, mucho tiempo después, a decirme que cuando les iban a devolver las pastijas. No, 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 no. Yo le dije, para quienes no saben, trabajé hace muchos años en Concharí, y tuve la fortuna de conocer esa fecha sonando. Y ahí fue donde trabajé en Concharica. Tras la vida de los acosanas, un proyecto que nació, un proyecto de investigación de ondas de ciencia. Sí, lo estaba haciendo el fideíto. Entonces, qué bueno que sigues con ese proyecto y... Es otro momento para contarles. No es la primera vez que les hablo de ondas, pero vi las profes, que ondas de conciencia siguen con sus convocatorias. Es finas que sigue abierta la puerta para crear los proyectos de investigación. Y esa fase que tú estás trabajando de investigación sobre los indígenas de la zona, puedes formularla si quieres tener otro apoyo adicional. Y uno de nuestros aliados en ondas de conciencia es la Universidad de Calas. Preséntanos también a ondas de conciencia. Y seguimos. O sea, uno no necesita llenarse de muchos proyectos para darle cobertura o acogida, darle cumplimiento a requerimientos de la ley y de lo que nos confiere. Con dos o tres proyectos muy buenos que usted tenga, articulados. O un solo proyecto en el que usted articule y haga redes y participe en distintas convocatorias de distintas entidades. Contra la huella de los amoncharos fuimos a Bogotá, expocienses por tecnología hace muchos años. Por ejemplo. Excelente, excelente. Entonces, miren ya. Ustedes, por eso les digo, ustedes tienen muchas cosas. Empiecen a sistematizar, sigan produciendo, compartan y sigan impactando las comunidades. Tenemos mucho coque. Entonces, miren. Muchas gracias.